Buenas noches amigos del periódico Noticias, nos encontramos en la avenida El Cimatario, a la altura de lo que es la colonia Palmas, reportándoles sobre un percance registrado hace unos minutos, esto en el cual está involucrado un automóvil de la marca Volkswagen Golf, el cual se impactó contra la parte posterior izquierda del camión de transporte público que cabe señalar, circulaba sin pasaje, el automóvil Golf, de acuerdo a la información que tenemos, primero había impactado contra este vehículo Volkswagen Vento, causándole daños del lado derecho y posteriormente al continuar su trayecto, pegó también contra la parte posterior izquierda del camión y en estos momentos elementos de seguridad pública municipal se encuentran tomando conocimiento del percance Cabe destacar que el conductor del automóvil Volkswagen Golf, que se vio involucrado en ambos percances, se encuentra bajo los efectos del alcohol, por lo que ya quedará en los elementos policiales determinar la situación. Y bueno, lo principal de este percance, de esta situación, es de que no hay personas lesionadas. Repetimos este percance, ocurrió en la avenida del Cimatario, a la altura de la colonia Palmas. Sin más por el momento, nos despedimos, que tengan buenas noches. Gracias. Gracias.